Voy a empezar por contarles un poquito de mi familia. Mi mamá y mi papá, los dos proceden de familias bastante humildes. Yo a veces tengo amigas que me hablan de sus papás cuando se fueron a estudiar a Estados Unidos. Y digo, qué padre, ¿no? Pero no era el caso de mis papás. En el caso de mi mamá, es una familia de tres hermanos, menos pobres la familia de mi mamá que la de mi papá, pero yo creo que era porque eran menos hijos. En la familia mi papá era nueve. Entonces, bueno, mi padre nació en el barrio de Tepito, orgullosamente tepitero, mi padre. Pero era un hombre muy soñador, muy trabajador. Y muchísima gente lo sabe, muchísima gente no lo sabe. Como siempre digo, cada vez hay gente más joven en el negocio. Entonces, así como tienen que ir y preguntarle a su papá quién es Cachirulo, pues también pueden ir y preguntarle a su papá quién era Chucho Salinas. Chucho Salinas era mi papá. Entonces, un hombre maravilloso, un actor conocido por la gente de cierta generación. Gracias. Y un hombre que luchó, que luchó por darle todo a sus hijos. Yo soy la hermana de en medio de una familia de tres. Ya saben lo que dicen, ¿no? Que el de en medio es medio problemático. Pues un poquito. Pregúntenle, tela, cómo le hablo. Y no sé, Carlos, si se pudiera bajar. Bueno, pero a los lados se ven bien las fotos. Ahí estoy con mi adorada hermana Estela. Divina, ¿verdad? Las risas. Aquí está otra foto con mi padre. Mi madre en breve regresará. Y bueno, finalmente, aunque mi mamá y mi papá tuvieron sus orígenes bastante, de manera bastante humilde y los dos sufrieron, mis abuelos lo único que pudieron hacer por sus tres hijos fue darles una carrera de maestros, pero les dieron una carrera a los tres, aunque no era precisamente lo que querían. Mi tía se dedicó a la actuación, mi tío quería ser médico, pero no le quedó más que ser maestro normalista y los tres salieron con una carrera. En el caso de mi papá, todos sus hermanos eran músicos, músicos de conservatorio, excepto mi papá, ¿verdad? Que ya era de los últimos, no estudió, era muy improvisado, pero finalmente venía de una familia musical. Entonces, él era baterista, improvisado, pero bastante bueno, y junto con sus hermanos empezó a salir adelante, formaron un cuenteto y demás. Al momento en que mi mamá y mi papá se casan, nacemos nosotros y lo único que mis papás quisieron fue darnos lo mejor, que yo creo que es lo que todo papá, yo no soy mamá, pero los que sí son papás me imagino que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Que tus hijos lo vivan mejor que tú, lo tengan más fácil que tú y demás, y a eso se dedicaron mis papás. Definitivamente nosotros no fuimos niños millonarios, ni mucho menos. Mi papá era increíblemente famoso. Yo probablemente, yo reconozco la fama de mi papá a partir de mi adolescencia, pero cuando yo era niña probablemente era mucho más famoso, y eso yo me vine a dar cuenta el día que mi papá se murió. Y me entregaron una caja con todas sus portadas en teleguía y sus publicidades, y yo le decía, Estela, mira lo que anunciaba, y unos pósters así enormes, y muy chistoso, ¿no? Pero lo que sí sé es que sin ser millonarios tampoco estábamos mal. Sobresalíamos un poquito de la media. No eran de esas familias adineradas de toda la vida, pero vivíamos mucho mejor que la mayoría de las personas. Y lo primero que hicieron mi papá por nosotros, y que yo creo que nos marcó increíblemente a mis hermanos y a mí, es meternos a estudiar en una escuela de gobierno. Porque mi papá dijo que estos niños viven bien, tienen muchísimos juguetes, todo lo que quieren se les compra, y además viajan a Estados Unidos una vez al año, porque mi mamá tenía medios hermanos en San Francisco, entonces viajábamos a San Francisco, a Disneyland, y mi papá dijo, eso no es lo normal en los niños de su edad. Y teniendo los orígenes que habían tenido, ellos decidieron que lo mejor para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que era la realidad de la mayoría de las personas, era ingresar a una escuela de gobierno. Y así lo hicimos, y estuvimos hasta la secundaria en escuelas de gobierno, y fue maravilloso. Fue maravilloso porque creo que influyó mucho en formarnos y ser las personas que el día de hoy somos, y creo que somos gente buena, gente sana, gente decente. Y creo que las escuelas de gobierno tuvieron gran parte, independientemente de la educación que nos dieron mis padres. Durante muchos años fuimos Estela y yo, y de pronto llegó el príncipe heredero, que verdaderamente se nos cae la baba por él. A la edad que tenemos, sigue moviéndonos con el dedo chiquito del pie, no de la mano, del pie, o sea, lo que quiera, Jorge Jesús se lo otorgamos, porque ha sido nuestra adoración desde el día en que nació. Y siempre lo atosigamos un poquito, ¿no? Las dos hermanas ahí apapachándolo, besuqueándolo y demás. Y bueno, mi vida verdaderamente fue una vida fácil, fue una vida maravillosa, fue una vida llena de todo lo que yo quería. Los estudios no se me daban, pero terminé una carrera obligada, pero la terminé. Y siempre tuve trabajos que me gustaban y siempre gané bien. Y mi vida fue maravillosa hasta el momento en que dejó de serlo, como todo en la vida. Y no sabes qué es lo que pasa y no sabes qué es lo que sucede y lo peor es que te empiezas a frustrar y a cuestionar y te empiezas a enojar contigo mismo y dices, pero a mí me iba muy bien, ¿por qué ya no me va muy bien? Y yo les voy a decir algo, si ese es el caso de alguno de ustedes, dejen de perder tiempo, porque yo perdí muchos años. Pero así, lamentándome, autorregañándome, flagelándome, diciendo, algo hice mal yo. O sea, si yo era exitoso, si me iba bien, si siempre tuve buenos trabajos, si siempre gané dinero, ¿por qué el día de hoy estoy tan mal? Y entonces empiezas a buscar el culpable y desde luego lo primero que ves en el espejo eres tú. Y a veces son una serie de circunstancias, una serie de decisiones, y a veces es que tenías que vivirlo. Y que tenías que pasar por ese aprendizaje para crecer. Yo siempre dije, pues no, yo en mi caso no, oye, yo bastante buena persona soy para que la vida me patee así, o sea. Pero definitivamente, algo tenía yo que aprender. Entonces, les voy a resumir, porque esta parte de la historia, pues no es la que más me gusta, ¿verdad? Y es larga. Entonces, les voy a resumir, los seis años que yo tuve a partir de noviembre de 1999, fueron los peores seis años de mi vida. Y al día de hoy me cuesta trabajo entender por qué. De tener un trabajo maravilloso como productora, yo soy licenciada en comunicaciones, y trabajé como productora muchísimos años de mi vida haciendo lo que se me daba la gana, ganando lo que se me daba la gana, trabajando y aceptando los conciertos que se me daban la gana, además. Si de ahí viene YouTube, a mí no me gusta el rock, sorry, no me gusta. Entonces, decir sí o no a ciertas cosas, y de pronto en noviembre de ese año, mi mundo cambió. Y para hacer un poquito de resumen de cómo empezó a cambiar mi vida, lo primero que pasó fue que me quedé sin trabajo. Me peleé con mi hermana, por tres meses no me hablé con Estela, y eso en toda mi vida jamás había sucedido. O sea, Estela y yo somos muégano. Yo tengo un novio que me decía, ¿le vas a hablar a tu hermana? Sí, le hablaste ayer. Y le decía, ¿y? Y le voy a hablar mañana, y pasado mañana. O sea, Estela y yo nos hablamos todo el día, y no nada más nos hablamos todo el día, estamos juntas todo el día, casi todos los días. De veras, mi familia es una familia muy muégano, somos poquitos pero nos queremos mucho, entonces siempre estamos juntos. Y me peleé con ella tres meses, entonces coincidió con mi bebé, porque peleé con ella, perdí mi trabajo, y dije, ah, en 15 segundos, así como tú en 15 segundos vas a hacer premier, yo en 15 segundos iba a tener un mejor trabajo. ¿Y qué creen? Que no. Entonces la gente me empezó a cerrar puertas, obvio, obvio, la empresa de la producción en México es muy pequeña, y cuando la empresa te ha estado suplicando que trabajes para ellos, y a ti no se te da la gana porque estás mejor donde estás, y luego te sales de ahí, vas y les tocas, te dicen, siempre no. O te quieren poner unos horarios y unas cuestiones que yo no estaba dispuesta, porque eso sí, amolada, pero muy orgullosa. Yo decía, yo no voy a trabajar pareullo, no voy a trabajar tantas horas sin horario. O sea, ¿cómo me van a contratar sin horario? ¿Qué es eso? Entonces estaba yo mal, pero no estaba tan loca. Pero bueno, me quedo sin el trabajo, yo tenía una serie de gastos, ganaba bien, y entonces empiezo a recortar mis gastos. Y digo, ¿qué es lo primero que puedo recortar? Y rápidamente dije, el seguro de gastos médicos y el seguro de mi casa. O sea, ¿para qué quiero tener mi casa asegurada si número uno no es mía, estoy rentando? Número dos, el seguro de gastos médicos es porque soy extraordinariamente sana. Toda mi vida he sido deportista y nunca me enfermo, y estoy pagando un dinero al de seguro de gastos médicos. Acto siguiente, ¿qué sucedió? Primero llegó Hacienda a decirme que el año que más había yo ganado, mi contador había cometido un error, y tuve que vender mi coche para poder pagar Hacienda. Entonces me quedé sin coche y dije, no hay problema, en diez minutos me compro otro. Eso fue lo que pensé entonces, pero no fue así de fácil, porque lo segundo que pasó es que mi casa se quemó, mi casa que ya no tenía seguro. Entonces, y es increíble, yo me acuerdo que cuando me avisaron, estaba yo en casa de Estela y la vecina dijo, se quemó un cuarto de tu casa. Y esta me dijo, ¡ay, la gente! Alarmistas, ¿cómo se va a quemar tu casa? Por favor, un cuarto, se ha de haber quemado ahí un mueble. No, un cuarto, si la partes en cuarto, ¡un cuarto! O sea, toda la planta alta de mi casa se esfumó, con mi ropa, con… Si me hubieran dicho, Liz, mete a un cuarto, lo que más amas de tu vida lo hubiera metido al cuarto donde empezó el incendio. Entonces lloré, y lloré, y lloré, y me senté, pero lloré meses, y me lamentaba, y estaba yo tristísima, y ya sabes, tengo amigos ahí muy espirituales que decían, son cosas materiales, y yo, y yo, ajá, sí, sí, son cosas materiales. Son libros que ya no necesitabas porque el conocimiento ya lo absorbiste. Mangos, mangos, se te quema tu casa y te quieres morir. Estela me decía, yo te presto un pantalón y un suéter. O sea, y de verdad, empiezas a decir algo no está bien, y después, ¿qué creen que me pasó? No, me empecé a enfermar y no tenía seguro gastos médicos y no tenía trabajo. Entonces fue como una rueda que empieza así, que se cae del cerro y empieza pum, 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 y cuando ves es tremenda avalancha. Y en un periodo de seis años, bueno, me tuve que cambiar de casa desde luego porque ya no podía yo pagar la renta de la casa en la que vivía, me cambié a un departamento horroroso, pero me cambié. Después tampoco pude ya pagar ese, pero bueno. A un departamento que no era donde yo estaba acostumbrada a vivir, yo no tenía coche, entonces me costaba trabajo, no me quería ir de la zona sur porque por allá vive toda mi familia y empezaron los problemas de salud. Entonces, en un año, ingresé cuatro veces al hospital, sin tener dinero para ingresar a un hospital, desde luego. Entonces, empecé a pedir dinero prestado a la gente y lo peor es que me hacían análisis y no tenía yo absolutamente nada. Y yo les decía, pero me estoy muriendo. Alguna vez en un viaje, yo era la productora de los eventos de Estela en su otra empresa y fuimos a hacer un evento a Venezuela y yo me acuerdo que uno de los oradores llegó y dijo, algo pasó en el hotel, hay ambulancia. Le dijo, sí, mi hermana, porque me estaba yo muriendo, doblada del dolor. Al otro día viajábamos de regreso a México y no sabían si me iban a dejar viajar, pero no sabían qué tenía. Los síntomas apuntaban a que podía ser la vesícula, pero me hacían estudios y la vesícula salía divina. Esa ha sido la historia de mi vida. Estás divina, pero te duele todo. Bueno, así ha sido la historia de mi vida con respecto a los médicos. Entonces, finalmente tuvieron que quitarme la vesícula y bueno, todos esos gastos fue terrible. Fue terrible ver la cara de angustia de mi papá, un hombre que fue exitoso, que trabajó toda la vida desde que tenía uso de razón y que sin embargo, hacia los últimos años de carrera, porque estaba vetado por lo que ustedes quieran, no tenía dinero y la cara de angustia cuando el médico le dijo, ya no puede salir del hospital porque puede tener falla renal y mi papá me volteó a ver como diciendo, ¿y cómo vamos a pagar? Estela no estaba en México en ese momento, Estela era el soporte económico de la familia y estaba también ya en las últimas de su otro negocio. Dos semanas después de la operación, mi papá se mató en un accidente. Entonces cuando tú tienes a tu papá increíblemente sano, fuerte, soñando, haciendo, creando, trabajando, hablas con él a las once de la mañana y a la una se murió, nada te prepara para eso, absolutamente nada. Estela y yo no estábamos en México, yo hablé con él a las once y a la una tomé un vuelo de avión a Venezuela por cuestiones de trabajo y cuando llegué a Venezuela ya que me dijeron, tu papá se mató en un accidente, te regresas a las seis de la mañana, Estela venía también viajando de Europa, mi hermano que es el menor tuvo que ir a reconocer el cuerpo y fueron circunstancias muy desagradables. Entonces en seis años pasé de ser la niña que lo tenía todo, que se burlaba de los sueños de mi hermana porque decía que iba a ser millonaria y decía, pero con los sueldos que yo he tenido, por Dios, ¿de qué me habla? de tener muchísimo dinero, a hacer lo que se me daba la gana, a perder mi casa, mi coche, mi salud, a mi papá, tres meses después de que mi papá se murió, mi gata se ahorcó en el balcón, ¿cómo? No me pregunten, pero se ahorcó, mi novio me dejó después de tres años, te decías, o sea, ya, ya, tregua, y les estoy haciendo el resumen pero fueron seis años, seis años de un evento tras otro, tras otro, tras otro. Finalmente, mi sabia hermana me dice, tienes que cambiar, tienes que ser flexible, tienes que cambiar, esto que haces, no te está, no encuentras trabajo como productora, tienes que cambiar y toda mi vida yo estudié cuestiones alternativas y entonces hice una maestría y me dediqué a dar terapias alternativas, me gustaba, sí, en eso he sido muy afortunada, cada vez que he tenido un trabajo me ha apasionado mi trabajo y me apasionó la terapia alternativa y me fascinaba, ¿era fácil hacerlo? No, ¿pagaba bien? Sí, necesitaba clientes, todos, sí, y yo no conocía tanta gente, entonces era una terapia muy linda pero muy cara y yo seguía sin poder generar el dinero, entonces, de pronto, una amiga, una amiga que trabaja en la televisión y a la que amo entrañablemente y yo sé que hay gente a la que no le cae bien pero yo, a mí me gusta ser muy honesta en la vida y yo considero que la señora Patty Chapoy es uno de los seres humanos, a mí no me importa en lo que trabaja, es uno de los seres humanos más valiosos con los que yo me he topado y Patty Chapoy pagó gran parte de las cuentas de mis hospitales y cada vez que necesité dinero para lo que fuera sin preguntarme, me dijo Liz, ahí está. En el momento en que me hice terapeuta me contrató para ir a dar terapia a todo su equipo de trabajo, lo cual representaba muchas horas, toda una semana de trabajo y mucho dinero, entonces le dije, Estela, se está mejorando, se está mejorando, que tenía razón, tenía yo que cambiar de profesión, claro, estaba yo ya tan mal que ya había dejado el departamento horrible por uno más horrible y olvídate de lo más horrible porque finalmente era un departamento que además unos amigos adorados durante tres meses estuve sin pagarles la renta y a ellos no les importó y me dijeron te aguantamos, te aguantamos, te aguantamos, estaba en una zona que digamos que no es la zona más sobresaliente de la ciudad por su buen ambiente, estaba en un lugar que es peligroso, donde hay muchos robos, donde hay muchos asaltos, pero yo no tenía opción, entonces me fui a vivir ahí y justo cuando dije las cosas están mejorando, resulta que las cosas no mejoraron y tenía yo altibajos emocionales y esta me decía es que es tu actitud, tienes que cambiar tu actitud, ¿cómo cambias la actitud si no tienes para la renta? ¿cómo cambias la actitud si no tienes para comer? que nunca fue un problema porque iba yo a casa de mi mamá o de mi hermana, pero señores, muchos de nosotros hemos pasado por eso y lo que quiero que entiendan es que yo también estuve ahí y estuve ahí diciendo que es que te la dije que cambias la actitud, pero ¿cómo? todo me sale mal, entonces claro, me salen esta serie de terapias y te la dije, ¿ya ves? todo va a mejorar, claro, hasta esa noche que terminaron mis terapias un viernes y el sábado me invitaron a una fiesta muy importante de una personalidad de los ejecutivos del canal de televisión para el que trabaja Patti y fui, y fui a la fiesta y Patti me dijo tienes que ir, vas a conocer mucha gente, repartes tarjetas, yo te recomiendo, tu vida se va a ir para arriba y yo dije, claro, eso es lo que necesito, fui, conocí mucha gente, repartí tarjetas y me fui de la fiesta increíblemente temprano a las 11 de la noche, la persona que me había invitado no era mi amiga, la persona que me había invitado era una conocida y una conocida que a mí, pues sí, la conozco, pero así que digas qué afinidad hay o cómo me encanta su vibración, no, y no le hice caso a mi intuición y me fui a la fiesta y le pregunté a Patti, ¿tú crees que deba yo de ir con esta persona? Me dijo, ay no seas tonta, lo importante es que vayas, yo te veo ahí con mi marido y efectivamente eso fue lo que pasó, llegué a arreglarme a casa de mi hermana, evidentemente me prestas ropa, no tenía yo ropa, me prestas ropa y a enlajarme, porque iba yo a una fiesta importantísima, entonces iba yo, brillaba, brillaba y me fui a la fiesta y regresando de la fiesta, señores, trataron de secuestrar a la persona con la que iba yo. Entonces, para no hacerles el cuento largo, nos trataron de secuestrar, yo ya estaba abajo del coche, traía dos maletas, traía un cheque al portador por todo lo que había yo cobrado de las terapias y venía yo cargada de brillantes que desde luego no eran míos, todo era prestado hasta el traje sastre que llevaba yo era prestado, los zapatos eran míos, porque tengo el pie más grande que éste, él era lo único, lo único que era mío. Entonces, yo estoy abajo del coche, veo a tres tipos con unas pistolas del doble del tamaño del micrófono y me dicen súbete al coche, empiezo a dar de gritos, esta mujer voltea, los ve y se arranca. Mucha gente la criticó, muchísima gente la criticó por haberse arrancado, yo no la puedo criticar porque yo no sé yo qué hubiera hecho si hubiera estado yo en el volante, porque son fracciones de segundo. Entonces, ella se arrancó y yo vi pasar mi vida y mi muerte en un segundo enfrente de mí porque dije además yo no tengo dinero, ¿cómo les digo que no tengo dinero? Si traigo un cheque, traigo alajas, pero a mí no era la que quieren. Entonces, me hice toda una historia y lo único que me quedó fue agarrarme, porque me hacían una camioneta blindada, no tienen puertas, de la gomita que hay entre la puerta y la ventana. De ahí me agarré y claro, me jaló, me desgarró los dos brazos, después de dos metros caía a toda velocidad al pavimento, el golpe fue tan aparatoso que los asaltantes pensaron que me había yo muerto y no, gracias a Dios, aquí estoy. Y ella se siguió y después unas cuadras volteó por el retroviso y dijo, le dispararon porque me vio tirada, dijo, bueno, mi coche es blindado porque además no llevaba escolta, una serie de sucesos que se dieron y eso es lo que se llama estar en el lugar no apropiado en el momento no preciso con la persona no indicada, todo lo opuesto a lo que deberíamos de hacer, eso hice yo esa noche y lo pagué y lo pagué y regresó por mí y trató de llevarse con la camioneta blindada a los asaltantes, los asaltantes dijeron, esta está loca, primero dejó que matáramos a la amiga y ahora, o la mató ella del golpe y ahora se nos echa encima y se fueron, se fueron y bueno, de ahí me fui al hospital en completo shock, yo quería que me subiera porque mis gatos no habían cenado, y la otra, tienes que ir al hospital y ya cuando me subí al coche, estaba yo en la parte de atrás me dice pásate adelante, prende la luz para que me pasara yo y mi dedo colgando y la pobre se asustó tanto que me decía no está roto Liz, yo tengo hijos, ese dedo no está roto, está muy, y yo decía no, no está roto, está a punto de caerse, o sea, ¿de qué habla? ella estaba peor que yo, nos fuimos al hospital y tuve que esperar un mes para que me pudieran operar, un mes, porque estaba yo tan inflamada que no había doctor que se atreviera a operarme, me hicieron cirugía plástica en la ceja, tuve siete fracturas en la nariz y me destrocé la mano izquierda y soy zurda, entonces me encanta, mi mamá llegó y me vio y dice ay mi amor pero es tu mano izquierda y le digo sí mami yo soy tu hija la zurda de los tres la única zurda entonces la mano izquierda entonces de verdad señores yo decía no me puede ir peor no me puede ir peor ¿qué hizo mi hermana? mi hermana es la gente más positiva que yo he conocido en la vida esto fue después de un mes del accidente me tuvieron que reconstruir la mano jamás la pude volver a estirar bien pero no se nota y durante tres meses tuve que dormir en ese sillón que está en el cuarto de mi hermana porque tenía yo que dormir sentada entonces tres meses más sin trabajar durmiendo y además sales del hospital con un parche en la frente uno en la nariz y uno en la mano y el médico te dice bañate pero no te majes los parches a ver cómo o sea bañate pero no te majes el parche de aquí no te mojes el parche de aquí no te mojes y cómo me baño ¿no? así de entonces gracias a Dios mi hermana tenía un jacuzzi gigantesco y sentadita pues me echaba yo por ahí no sabes te vuelves un maestro haciendo esas cosas y así transcurrió el tiempo y ¿qué creen que pasó? pues que me puse todavía más negativa me puse todavía más negativa o sea finalmente estás tratando de salir y ching te dan otro trancazo ¿no? y en ese momento no había sueño no había nada había unas ganas tremendas de que mi vida cambiada era lo único que había pero no sabía yo ni cómo ni por dónde y le dije a Estela no me puede ir peor nunca digan eso nunca porque saben que sí les puede ir peor o sea yo me acuerdo que ya era o sea un día empecé a gritar pero con una rabia de todo lo que me estaba pasando que la nariz me empezó a sangrar Estela estaba asustadísima ella monísima lo que hizo fue llevarme a un seminario con Anthony Robbins yo toda así convaleciente a caminar sobre fuego para que me diera yo cuenta de mis posibilidades ¿no? entonces el ortopedista con tapones todavía en la nariz entonces el ortopedista le dijo mira si la deja el otorrino porque son siete fracturas yo no sé si la va a dejar viajar porque tiene diez días de operada pero yo te digo una cosa tu hermana se quema los pies y yo no la voy a operar o sea ¿cómo se te ocurre? y esta decía porque tiene que ver su potencial los que conocen a Estela me entienden entonces ahí fui a ver Anthony Robbins empecé a brincar me sangraba la nariz no me podía yo mover la gente me veía así como ya caminó sobre el fuego yo toda vendada y moreteada y finalmente caminé sobre fuego y finalmente caminé sobre las brasas hirviendo y me di cuenta que sí era realidad y que la mente es muy fuerte y que tú puedes hacer todo lo que quieras hacer pero realmente me sacó eso del hoyo no no porque las cosas seguían mal porque seguía yo endeudada seguía yo muy deprimida no tenía trabajo estaba pero con deudas cada vez más grandes imagínense la cirugía esta y y entonces llegó a Zango y yo le dije a Estela antes de que llegara a Zango le dije las cosas ya no me puede ir peor y entonces empecé a tener más problemas físicos con la tercera cirugía de mano me pusieron un medicamento al que era yo alérgica sin saber ni ellos ni yo entonces en cuestión de seis días me hinché subí de 11 a 12 kilos todo era agua no podía yo subir escaleras mis pies eran como de los hobbits era espantoso y la cara totalmente deforme yo decía Dios mío la cara no se me vuelve a enderezar no porque yo tuve una amiga con dermatitis que le cambió la cara y yo decía pues esto no es dermatitis pero eran así bolas y los médicos me veían así y se volteaban a ver entre ellos no vele el antifaz no además como si no estuvieras ahí no durante los siguientes dos años y medio cada seis semanas me sacaron sangre para ver qué pasaba y jamás encontraron nada me buscaron lupus me buscaron cáncer me buscaron sida buscaron cualquier enfermedad que tuviera que ver con el sistema inmunológico y yo me acuerdo la cara de Estela y la mía cuando iban a buscar el lupus porque además ¿qué haces cuando estás tan mal y deprimida? pues te metes a internet entonces cáncer y yo decía claro es cáncer es que tengo todo el 90% de los síntomas los tengo pero luego te metías a esclerosis múltiple y decías no es cáncer con esclerosis múltiple porque también tengo el problema de la esclerosis múltiple y ya cuando entré a ver todo lo de lupus dije voy a morir de lupus era lupus nadie sabía y era lupus jamás dieron entonces Estela me decía deja de leer y yo le decía pero es que dicen que te duele aquí que te duele allá y yo tengo esos dolores fueron años muy difíciles fueron años muy muy difíciles tardé muchísimo tiempo todavía cuando yo entré al negocio yo no podía caminar bien yo no podía estar sentada más de media hora porque me inflamaba tanto que no aguantaba las rodillas tenía yo que agarrar a mi mamá para subir y bajar escaleras aún ya estando en el negocio entonces viene el negocio yo estoy en una depresión profunda de pronto empiezo a tener sangrados y durante seis meses no dejo de sangrar el médico tampoco sabe qué es lo que me está pasando me trata de ayudar y al tratarme de ayudar me perfore el útero pues así iba más o menos mi vida y todo esto en seis años entonces pues imagínense cómo me sentía llega Zango mi hermana está recuperándose emocionalmente de un golpazo de un negocio al que le dio años que la enfermó que no le funcionó que a los demás no les funcionaba y de pronto dice ya me metí otra cosa o sea qué le dices qué le dices a tu hermana pues si te estás loca cómo se te ocurre volverte a meter a un multinivel pero en qué cabeza cabe si eres la única que más o menos va saliendo adelante ponte a trabajar a salvo tienes carrera o sea lo que sea pero cómo otro negocio pero es que no entonces luego me sale voy a una convención y yo sangrando en la cama hinchada yo decía qué le pasa a Estela con Jorge Andrés no sé Jorge Andrés siempre sale a relucir entonces se fueron a su convención y regresó auspiciada obviamente su convención era de zango no porque es que dicen que aquí vale la pena volver a soñar y yo decía sí sobre todo con las ganas que tengo yo de soñar pero a mí me gusta mucho leer me encanta la medicina Angelita lo sabe me apasiona yo debía haber sido neurocirujana y estar viendo cerebros me encantaría entonces este ya me dio Estela la literatura yo la leí ella no ella entró por el negocio se entusiasmó se apasionó empezó a invitar gente y yo me puse a leer todos los folletos le dije oye no creo nada pero si la fruta hace la mitad de lo que dicen que hace me lo quiero tomar y luego me empezó a explicar del negocio y me ponía un dibujito de un señor que salía en caricatura y hablaba y me daba una flojera pero la escuché no tenía otra cosa que hacer no estaba yo en cama entonces bueno la escuché y finalmente le dije sabes qué pues está muy fácil deja ver qué pasa con el jugo entonces en ese momento en que me emocioné Estela aprovechó y me dijo firma, firma, firma y Estela y yo habremos entrado con diferencia de una hora al negocio o sea verdaderamente yo creo que fui la primera gente a la que firmó y desde luego la primera que se les salió porque como les dije hace rato lo veo y digo medicina alternativa mis 12 compañeras terapeutas que además son exitosísimas todas tenían dinero todas les iba bien van a ver esto y en 15 minutos soy premier y las 12 me dijeron que no o sea las 12 fue así de qué hablas un jugo de qué ya ya sigue dando terapia y entonces fue un shock horrible era la primera vez la primera vez en 18 años que yo me interesaba por un negocio de este tipo y entonces le dije Estela me da mucha pena pero todo mundo ya me dijo que no entonces no voy a hacer el negocio pero me voy a tomar el jugo y me empecé a tomar el jugo seis meses después llegué con mi hermana y dije ya no me voy a tomar el jugo porque como tengo tan mala suerte soy inmune al jugo no me hace nada y yo seguía tú imagínate todos han ido a una reunión del negocio ¿han oído algún testimonio? ¿alguien aquí ha oído algún testimonio alguna vez del jugo? ok bueno mi abuelita se tomó el jugo y a las dos horas ya no tenía artritis mi primo se tomó el jugo y a los 15 minutos ya no era diabético y tú así y tú tienes seis meses empinándote dosis industriales del jugo y te sientes igual de mal entonces yo decía soy inmune tiene que haber gente inmune al jugo y yo soy o sea ¿por qué no? o sea ya para acabarle ¿no? y no no ahora ojo por eso es importante que tengas una relación con tu offline Estela no es nada más mi hermana Estela ha sabido ser una buena offline y Estela ha sabido darme los consejos en el momento en que he necesitado escucharlos y el día que le llegué con mi teoría de la inmunidad al jugo diciéndole que ya no me lo iba a tomar me dijo Liz ¿cómo estarías si no te tomaras el jugo? a verdad entonces me callé la boca y me seguí tomando el jugo y llegó esa noche que me fui y que les conté que algo pasó algo pasó era final ese mes y entonces el día 20 me llegó mi cheque como todos los meses y me llegó un cheque de 6 mil pesos yo pagaba 4 mil pesos de renta el 80% de los meses no tenía con qué pagarlos entonces mis deudas iban creciendo pero además es horrible porque le pides a un amigo y ya le pediste tanto que vas y le pides a otro y vas y le pides a otro y ya no sabes a quién pedirle y ya con la chapo y se me caía la cara de vergüenza porque le tenía un cuentón de deuda con ella pero la gente muy mona pues me seguían prestando dinero y de pronto llega ese cheque y a los dos o tres días llega Estela con la película y la veo y algo me tiene que haber movido en ese momento yo dije pues una película más motivacional que padre sí, sí es cierto el secreto claro la ley de atracción y empiezas a retomar temas que has estudiado que has leído que definitivamente no estás aplicando pero que hay por lo menos una parte de ellos es conocida para ti me voy a ese viaje y yo creo que fueron las once horas y medias más largas de mi vida no pude dormir llegué a Ciudad Victoria estaba yo hinchada seguía con el problema de las inflamaciones de las hinchazones estas que me daban sin ton y sol y regresé y le dije Estela lo voy a hacer lo voy a hacer pero lo voy a hacer cuatro meses o sea no me pidas más ahora por qué gané yo seis mil pesos no fue por arte de magia Alexis había entrado como mi frontal mi otra prima había entrado un año antes como mi frontal y en este periodo de sangrados y demás una amiga mía llegó con problemas hormonales y yo le recomendé el jugo porque yo ya me sentía mejor entonces claro primero me dijo que estaba yo loca que ella iba a terapia no a que le diera yo juguitos pero se lo tomó y el jugo le funcionó tanto que se puso a recomendarlo ella era de Ciudad Victoria y calificó 1K y un año después Silvia y Alexis un año después también calificaron 1K entonces me empujaron a 5K y ese fue mi cheque de seis mil pesos le pregunté a Estela cuánto estaba ganando me dijo caí en depresión porque dije si yo ganara lo que Estela gana yo ya no tendría problemas en mi vida y pudimos haber empezado el mismo día pero yo lo dejé porque todo el mundo me dijo que no entonces exactamente así 68 68 mil pesos ganó Estela ese mes nunca se me va a olvidar o sea yo así de gané seis mil pesos gané seis mil pesos yo cuánto estás ganando 68 qué coraje pero bueno de todas maneras no lo hubiera yo hecho no estaba yo lista para hacerla tuve que pasar un proceso y tuve que darme cuenta de muchas cosas empecé el negocio fue fácil no, no fue fácil ¿por qué? porque tenía yo un grupo de una mujer que se puso a recomendar el jugo que no tenía ningún interés en hacer el negocio que era esta amiga de Ciudad Victoria y que nada más inscribió gente y me empujaron y tenía yo otros dos grupos que me conocían porque era yo su prima pero que no tenían ninguna relación conmigo y yo tampoco podía esperar que la tuvieran o sea Alexis tenía un año trabajando con Estela un año trabajando con Estela pidiéndole asesorías a Estela dando los planes o sea ¿de qué Alexis iba a voltear? Liz, ¿me ayudas? ¿a qué? o sea, si ella tiene un año y yo no he hecho absolutamente nada mi prima Silvia esa ni me hablaba Alexis todavía me saludaba no, era hola prima oye Estela ya ven cómo es Alexis entonces así hola prima oye Estela bla 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 además yo estaba en un cambio así interno, bárbaro traía yo el pelo larguísimo era rubia casi platino entonces me presentan con Angelita a los ocho días decido cortarme el pelo ponérmelo de mi color y Angelita dice ay no, a ti no te conocía conozco a la otra hermana la güera y yo soy la misma entonces te empiezas a sentir de ni siquiera se les queda mi cara ¿no? como para qué quiero hablar con ellos y era mi patita 1K yo les voy a decir una cosa ha pasado mucho tiempo hace que tres semanas fui a Guanajuato tres semanas tuve el placer de suplir a mi hermana en un seminario en Guanajuato y tuve el honor de conocer a mi grupo de Guanajuato de conocer y se los tengo que decir porque les estaría yo mintiendo si les dijeran hombres y me adoran y no me conocían bueno ellas me conocían yo no tenía idea los nombres yo decía esta sí la he visto pero cómo se llama todo el tiempo me decía esta es la fulana y yo quién tu líder de Guanajuato y yo cómo dices que se llama no las conocía no trabajé con ellas y no fui parte ni de su crecimiento ni de su éxito por lo menos de forma directa pero era lógico entonces señores en el momento en que decidí hacer el negocio lo primero que hice es quiero hacer el negocio qué tenía yo que hacer entonces pedí un préstamo me fui a Ciudad Victoria que conocía yo a un cate que le prestaba dinero a mis amigas allá le dije quiero un préstamo de cuatro meses 40 mil pesos 10 mil pesos al mes y voy a tratar de hacer el negocio cuatro meses y si en cuatro meses veo que me funciona sigo y si no lo dejo y con esos 10 mil pesos mensuales yo no volví a dar una terapia porque decidí que me tenía que enfocar el mismo día que yo empecé a trabajar empezó a trabajar conmigo una persona que Estela había auspiciado pero que me dio porque ella auspició al hermano mayor con su esposa y abajo estaba la hermana menor que fue mi amiga en la infancia entonces me dijo ay pues te los pongo y trabajas con ellos con el hermano mayor y la esposa jamás hubo relación pero con mi amiga Necane señores trabajé desde el día número uno como si fuera mi propio negocio y empecé a dar reuniones y entonces iba yo el lunes y daba una reunión en casa de Jorge Andrés y decía yo oigan dentro de 8 días les parece que nos volvamos a juntar y todo el mundo ay sí que padre y llegaba yo al siguiente lunes y entonces ya ese lunes decía oigan tengo el jueves libre alguien quiere que vaya a su casa el jueves pero pregúntenle lo hice con todo mundo y así empezaba yo a llenar mi semana y luego les decía ¿qué creen? se me abrió un hueco el jueves ¿cuál se me abrió un hueco? si yo no tenía nada que hacer más que esto pero me daba mi taco eso sí muy pobre y humilde pero con mucha actitud y entonces iba yo diciendo lo que quería y cómo lo quería y armábamos las reuniones y empecé a dar alrededor de 4 reuniones al día entonces señores por eso les decía yo el que a mí me diga que está trabajando todos los días que está viendo gente que está enseñando el plan que se está moviendo y no le funciona no me está diciendo la verdad yo decía yo estuve ahí ahora sí que sorry pero yo estuve ahí entonces bueno las cosas empezaron a cambiar y qué pasó que a los 4 meses tenía que pagar el préstamo tenía yo el dinero no desde luego que no en 4 meses no podía yo juntar 40 mil pesos pero ni yendo a bailar a Chalma es casi un premier eso entonces fui con el que me prestó el dinero y le dije oye te pago los intereses y me das 2 meses más y me dijo que sí y le caía yo bien dijo sí, sí se ve este fierto amiga y yo así y la otra sí, es maravillosa yo no tenía ni en qué caerme muerta entonces pagué los intereses me dieron 2 meses más de préstamo y a los 6 meses mi vida era otra entonces les voy a hacer un breve resumen en marzo del 2005 yo entré como representante preferente al mismo tiempo que mi hermana y en abril un año después yo no sé en qué mes entraste prima pero en abril del 2006 califique 5K empujada por mis dos primas y mi amiga de Ciudad Victoria y entonces mi cheque fue de 6 mil 288 pesos que hicieron toda la diferencia de la vida por primera vez en muchos meses pude pagar mi renta y lo demás fue trabajo señores en junio del 2006 califique 20K en agosto del 2006 califique premier y en octubre del mismo año ay le faltó un 6 del 2006 califique premier 100 ahora ojo todos los que están aquí saben que para calificar premier select tienen que pasar 3 meses en que tú mantengas la calificación yo empecé en octubre del 2006 el premier 100 es octubre perfecto no, no perfecto octubre casi perfecto pero en un grupo de mi prima Silvia a alguien le faltaban 5 cajas y dije con la diferencia de cheque pero ahí van y yo puse las 5 cajas eso fue en octubre en noviembre del 2006 a la misma persona le faltaron 15 cajas ¿y qué creen que hice? se las compré o sea nunca hagan eso eso te lo estoy diciendo de veras para que procuren no hacer ¿ok? a menos que sepan que la gente va a trabajar uno hace esto cuando cree que la gente está entusiasmada nada más le faltaron 5 cajas y las pones y conozco casos de gente que lo ha hecho y le ha salido muy bien y la gente responde y te dice gracias gracias por comprarme esas dos cajas y el mes que entra está sobrado por 6 eso da gusto pero yo lo vi venir primero le faltaron 5 y luego le faltaron 15 en diciembre del 2006 le faltaban 28 cajas y lloré ustedes no saben cómo lloré porque había yo trabajado para ese Premier 100 un montón un montón y decidí no comprar las cajas y yo me acuerdo que lloraba yo con Joe Morton y le decía yo soy una loser me decía no no lo mejor que puedes hacer es lo que estás haciendo no puedes mantener a una gente que no va a hacer el negocio que no está interesado en hacerlo porque si estuviera interesado le hubieras comprado 5 y al siguiente mes no hubieras tenido que comprar nada estamos de acuerdo pero 5, 15, 28 si mi rey y tu pastel y claro el tipo decía pues si Liz lo necesita que las compre ella dejé caer el Premier 100 dejé caer el Premier 100 con el bono de Premier 100 pero en abril del 2007 bueno mis números están divinos en abril del 2007 recalifiqué estaba yo ya cansada joven del 2007 recalifiqué el Premier 100 para calificar Premier 100 mi hermana me ofreció ir a su viaje de 200 que a Europa con ella y le dije que no ustedes creen que tenía yo ganas de ir al viaje de Premier 200 con mi hermana que es la mejor amiga que tengo en la vida sí me dolió no ir en el alma además iba Gordon que siempre es un placer ¿verdad? que a los viajes vaya Gordon entonces pero no fui no fui y Estela tuvo el placer de llevarse a mi mamá y mi mamá disfrutó como una loca y yo me acuerdo de estar diciéndome Liz, ven, ven y le dije no porque necesito calificar Premier 100 y recalifiqué recalifiqué Premier 100 y en octubre de ese año califiqué Premier 200 entonces todos tenemos una historia señores todos tenemos una historia todos hemos vivido tragedias habrá gente que diga no es que qué grueso yo no sabía de Liz pobrecita y habrá gente que te diga de qué me hablas a mí se me han muerto familiares a mí se me han muerto hijos no, lo sé cada quien tiene su historia personal y eso es lo maravilloso y lo enriquecedor de este negocio que cada uno de nosotros tenemos algo que aportar pero lo que quiero que sepan es que el camino no fue fácil que superar todos los obstáculos y cambiar mi manera de pensar y mi actitud con respecto al negocio a la gente y por qué Estela se emocionaba tanto de hacer esto no fue fácil pero una vez que tomé la decisión en el momento en que me harté en que ese antisueño me tocó dije yo ya no quiero seguir viajando cada tres meses once horas y media para dar terapias no me gusta no me gusta tener que ver quince pacientes al día por obligación no me gustaba eran terapias de casi dos horas o sea de verdad no tenía yo tiempo ni de comer y encima quebrada ¿sí? me tomó yo empecé el negocio en mayo del 2006 yo acabé de pagar mis deudas a finales del 2007 la última persona a la que le pagué fue a Pati Chapoy y fue la última persona porque sabía yo que era la que menos necesitaba el dinero que me había prestado pero le pagué hasta el último centavo y la cara de sorpresa de Pati el día que yo entré a TV Azteca con la chequera y le dije a su secretaria ¿cuánto le debo a la señora? porque ella ni cuentas lleva tú sabes que yo me imagino Pati le presta a todo el mundo yo me imagino que el 98% de la gente no le regresa el dinero porque es Pati Chapoy y tiene mucho dinero pero en la vida también hay que tener honor y pagué todas mis deudas y a partir de finales del 2007 señores he empezado a disfrutar de mi dinero en Zango me tomó también casi dos años pero ¿y qué? ya no tengo deudas ¿ok? en el 2006 vamos a ver fotos esta es la parte divertida de la presentación vamos a ver algunas fotos de lo que ha sido Zango en mi vida entré en el 2006 y lo primero que hice fue ir a la convención odiaba yo las convenciones ¿saben? y Marisa se ríe las odiaba y Estela siempre me decía ya ándale ve a la convención y yo le decía para que todos empiecen están prendidos están emocionados yupi ¿quién tiene un sueño? no, no, no yo no podía con eso y eso era lo que acostumbraban en la otra empresa entonces yo le dije ¿cómo? desde luego en 2005 me invitó a la convención y desde luego le dije no gracias voy a ir a ver a Dipak Chopra se enfureció conmigo y no fui y me valió gorro y si hoy me dices ¿qué volverías a hacer? me volvería a ir a ver a Dipak Chopra porque en el 2005 ni estaba involucrada yo en el negocio ¿cómo iba yo a ir a una convención? tiene que haber un cierto nivel de compromiso para ir a una convención entonces vino mi primera convención fue maravillosa me divertí Estela Foradora invitada fue padrísimo ver que todo el mundo la conocía fue padrísimo que todo el mundo decía ¿y es de la hermana que te dijo que no? y tú no, es en la otra la güera después de eso a finales de año Sango nos dio un viaje a Los Cabos en el 2007 empezó a mejorar un poquito la cosa porque en enero nos fuimos con Gordona Yuta a un viaje que ya es este importante el primer viaje del año de ahí nos fuimos a la convención de Las Vegas nótese que íbamos solas entonces yo tuve que tomar la foto en el espejo ¿verdad? pero bueno ahí estábamos Estela y yo en Las Vegas esta es mi convención de 2007 donde además de que fui oradora en la escena de liderazgo que hacen de Premier 100 para arriba estábamos con mi hermano adorado entonces para mí ese ha sido uno de los eventos más padres porque poder estar con las dos gentes que más quieres en tu vida vean lo que ha sido mi vida con Zango en el 2008 el primer viaje en mayo mi viaje de 200k a Italia donde ahora yo me di el lujo de invitar a mi hermana Estela nos fuimos a Venecia ese es Joe Morton y su esposa adorada Karen la pasamos increíble pero increíble eso es en la plaza de San Marcos en Venecia luego nos llevaron a Verona este puente que ven ahí es el único puente que Hitler no pudo tirar en la segunda guerra mundial el único puente que no pudo derribar entonces yo desde luego soy cursi vivo enamorada y Verona es la ciudad de los amantes de Verona Romeo y Julieta ese es el balcón de la casa de Julieta bastante chiquito y poca cosa comparado a lo que nos han hecho imaginar en el cine pero es el balcón de la casa de Julieta imagínense el éxtasis de mi viaje a Italia ¿verdad? de ahí tuvimos una convención en Orlando de ahí Estela tuvo su viaje de 500k en París y ¿qué hizo? me invitó y como ahora yo ya no quería nada más por el momento le dije yo voy no olvídate ¿quieres ir o le digo a mi mami a París yo voy? entonces me fui con ella a París la pasamos verdaderamente increíble Sango nos pagó todo nos fuimos a la ópera bueno hicimos mil cosas tuvimos cenas de gala como verán de pronto nos disfrazamos y esta foto la tomé miren que aquí hay poca luz pero a ver si en las de allá pueden ver la última cena en el viaje para los líderes 500k nos llevaron a cenar a la fundación Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent acababa de fallecer dos semanas antes y estos clósetes que ven donde está mi hermanita metida son unas compuertas que se abren ay Dios como bóveda de banco y se abren así y está cierta temperatura entonces lo primero que dijeron es no toquen y no tomen fotos yo le tomé la foto a Estela pero aquí atrás está Aaron nuestro fundador tomando video a la esposa de su hermano yo decía no puede ser nos van a meter a la cárcel luego salimos de ahí nos metimos un elevador y como que se fue la luz y se hizo así el elevador y dije nos van a matar a todos por haber tocado la ropa de Saint Laurent pero mira nos divertimos como lojos porque también esos viajes son nada más para divertirnos esto es la cara de mis tres acompañantes en un helicóptero porque ustedes no quieren ver la mía le tengo pánico a las alturas y como le dices al fundador que no te subes con él al helicóptero como no soy tan descarada me tuve que subir tomé esta foto y después me puse a llorar y decirle Estela Estela me siento mal Estela me voy a morir Estela ya me quiero bajar y además me dejaron en la puertita no fue horrible no lo volvería yo a hacer jamás, jamás la gente dice pero y no lo volverías a hacer jamás jamás, jamás para qué exponerte después de todo lo que viví para tener lo que tengo me voy a ir a estampar en un helicóptero horrible horrible la sensación y las bolsas de aire horrible pero bueno el que no ha ido a París como la niña que les conté pónganlo en su collage pónganlo en su collage porque es una ciudad mágica, romántica espectacular después nos fuimos a las Islas Caimán ahí también preferí poner a mi hermana que mi cara porque las mantarrayas tampoco son lo mío el mar no es lo mío todo lo que tiene estos señores es que no nada más es todo lo que te da zango sino lo bien que te la pasas después fuimos a Chicago a un partido de fútbol que eso sí me encanta el fútbol y a Estela también fíjate todo esto en el 2008 y cerramos con broche de oro con la convención del 2008 el tema de la convención era la velocidad y decidimos ir vestidos de Spidey González y nos divertimos finalmente los premiers siempre estamos divertidos esa es una parte importante del negocio hay que tener sueños hay que poner metas hay que trabajar pero hay que divertirse la vida es para divertirse y más cuando no la has pasado muy bien y el año se cerró con nuestro viaje a Ixtapa Bélgica este año tuve el placer de ir a Bélgica a la tercera convención de Europa mi hermana fue oradora en Bélgica ahí estamos la cena de gala y ahora les voy a poner un poquito de lo que son los viajes personales no es lo que te da zango es el placer de irte cuando quieras a donde quieras los que me conocen saben que mi sueño en la vida es Nueva York y bueno me di un gusto a principios de año me di un gusto bueno el año pasado me di un gusto maravilloso que fue llevar a mi madre a Nueva York mi madre igual que yo somos amantes de la ópera mi madre y yo y les voy a compartir por último para cerrar el seminario dos sueños personales no suelo hablar de mis sueños personales pero dije ¿por qué no? y mi primer sueño personal es este y empezó el año pasado cuando fuimos a Europa que le dije Estela quiero ir a España a ver a Ramón y María Teresa Ramón y María Teresa fueron líderes de la empresa en la que Estela y Jorge Andrés y Marisa y Humberto y muchos otros estuvieron son mis amigos hace 15 años y no ha habido un mes desde el día en que los conocí que yo no hablé con María Teresa por teléfono y yo el año pasado que fui los vi lo único que le decía Estela es zango tiene que abrir en España zango tiene que abrir en España por mis amigos Ramón tiene problemas de salud serios y son mis sueños aquí está María Teresa con su hija María Teresa y con su hija Belén y lo único que pensaba yo era cuando va a entrar zango y les hablaba y desde luego María Teresa puso su barrera y dijo lo harán mis hijas yo no voy a entrar y el día de hoy estuvo en los reconocimientos como 5K y nos está escuchando entonces María Teresa me llena de orgullo ella sus hijas sí denle un aplauso a tu España y lo que nunca imaginas es que un sueño te lleva a otro y gracias a María Teresa conocí en España estuve los que saben un poquito este año estuve 60 días fuera de México estuve en España abriendo el grupo y tuve el placer de conocer a Arcadi y Rosa que también fueron reconocidos el día de hoy como 5K esta gente señores empezaron el 11 de mayo su negocio todos ellos firmaron el 11 de mayo pero tenían un año soñando con ese momento un año un año pidiéndole a Dios mandando cartas suplicando que Sangua abriera y Sangua abrió y ahí están los resultados y este es mi próximo sueño este señor Estefano cantante de ópera mi único sueño Estefano de Pepo es que abra Italia que abra Italia oficialmente para que este muchacho cante cada vez que quiera cuando quiera y si quiere y que no tenga que estar ni haciendo traducciones ni llevando turistas a las cataratas de Niágara para vivir eso es lo que quiero para Estefano lo mismo que pudimos tener para María Teresa y pues este era mi sueño personal uno de mis sueños personales amo la ópera este es el Metropolitán y me fui al Metropolitán me tomó esta foto un día de mi cumpleaños hace dos años ya y claro si te gusta la ópera quieres conocer la ópera de París esta foto es muy linda es una postal pero esta es más bonita la tomé yo y esta es todavía más bonita porque estoy en la entrada de la ópera entonces estas son pequeñas metas que tú te pones y vas logrando y bueno si te gusta la ópera cada quien querrá conocer al que quiera pero yo quería conocer a Placido Domingo decidí que quería conocer a Placido Domingo ok si ya sé cuál es mi sueño qué es lo siguiente tenerlo claro por escrito ok si yo quiero conocer a Placido Domingo lo primero que tengo que saber es dónde está Placido Domingo entonces te metes y empiezas a investigar y ves que publican sus conciertos y dices ay qué padre ay qué bien mira va a estar en Los Ángeles yo voy a ir a Hawái salgo de Los Ángeles qué crees coincide la fecha el universo se confabula y me voy a conocer a Placido entonces siguiente sueño me voy a ser amiga de Placido y le voy a dar el jugo pregúntenme quién se burló y aparece en escena Jorge Andrés ¡estás loca! o sea es Placido Domingo ubícate Liz ubícate es Placido Domingo pues sí es Placido Domingo y fui y le ofrecí el jugo y lo conocí y inmediatamente me dijo oye no que hagan una presentación con la que yo pueda viajar o las botellas estas pesan mucho y yo sí ahorita paso tu recomendación pero fíjate lo que es estar enfocado en lo que quieres cuatro meses después Sango lanzó los singles y ahora Placido viaja con sus singles por todo el mundo me di el ay qué mal se ve bueno me di el gusto de presentarle a Placido Domingo a nuestros fundadores en París y después ir a Las Vegas a verlo también con Joe y su esposa me invita a sus conciertos no aportárselos a desear pero los boletos de Chichen Itze estaban carísimos y además ya no había y a mí me invitó a irlo a ver y este año ¿a dónde regresé? a Verona mi sueño mi locura mi romanticismo Romeo y Julieta ¿y quién estaba en Verona? Placido Domingo ¿y qué estaba haciendo dirigiendo Carmen? ahora esta lleva su contraparte así como hubo un momento en la vida en que Estela era cambia tu actitud sé positiva ahora viene la revancha ¿no? nos invitaron a un concierto de Placido nos invitó a su ensayo y Estela odia la ópera ¿y qué me dice? ni modo pero además yo dije oye ¿qué dice Placido? que si venimos mañana a la función y Estela así se me queda viendo sí ¿no? ya en Las Vegas me dijo es la última vez que voy a un ensayo de Placido Domingo pero fue a ver Carmen ni modo fue a ver Carmen y lo superó cuatro horas y media y lo superó y hoy por hoy pues mi sueño ya no es sueño me considero una buena amiga de Placido nos llevamos muy bien pero verdaderamente ha surgido una amistad de la relación con Placido y el 2008 trajo la mayor bendición a mi vida y la mayor bendición a mi vida es esta criatura igual que la gente que tenía un sueño claro pero que la vida le dio otro Ricardo llegó a mi vida jamás pensé que se pudiera amar tanto a una persona que no fuera tu pareja es que te come las entrañas como dice el Placido te mueres de la emoción de verlo de verlo de cargarlo de olerlo de reírte con él este niño vino a cambiar la vida y vino a traerme un sueño y a descubrir un talento en mí que yo no sabía que tenía que era el de ser tía y soy una extraordinaria tía y yo siempre creo mucho en la vida y digo este niño escogió a su papá y a su mamá pero también nos escogió a Estela y a mí de tías es el hijo de mi hermano Jorge Ricardo Andrés el nuevo príncipe heredero no la pasamos nada bien o sea véanlo por Dios la viva imagen de mi padre lo amo con locura ama la música le gusta la ópera ay por fin y mi hermano me dice no 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 hagas eso y luego me tuvo que decir no sí ya le puse un video de Placido y si le gusta le encanta la ópera porque desde los cuatro meses lo acostumbré es hoy por hoy la razón más poderosa y el sueño más grande que tengo para seguir creciendo en el negocio es una bendición y señores quiero cerrar esto pidiendo una disculpa ¿por qué? porque puse esta lámina durante el seminario se acordarán el negocio no es sólo el vehículo es sólo el vehículo y es el mejor vehículo que existe para llegar a tu sueño señores no necesariamente no necesariamente ¿por qué? porque el negocio sí es un vehículo pero las gentes que estamos teniendo éxito en el negocio las gentes que logramos entender que esto es mucho más que un negocio convertimos este negocio en otro sueño es un sueño el llegar a 100k es un sueño llegar aunque en un momento y en un principio fue el vehículo jamás en la vida pensé yo entré a este negocio para ganar dinero lo único que me interesaba era salir de mis deudas jamás pensé interesarme por la gente que entraba conmigo al negocio jamás ni siquiera cuando los empecé a meter yo decía pero Estela ¿por qué se apasiona? pues ya gente que igual que yo está haciendo un negocio no no gente con la que quieres pasar el resto de tu vida gente como Jorge Andrés a los que adoras y los quieres tener en tu vida y Marco y Paula y Circe y todos los premieres que están aquí y Alexis y las niñas de Guanajuato y el arte de bueno Gaby y tu hermana Ale con sus collares maravillosos que hace o sea descubres tantas cosas en la gente sí sí entre al negocio por dinero pero hoy es un placer y un sueño el poder estar con esa gente y saber que el día de mañana vamos a tener el dinero y vamos a tener lo que se nos da la gana para estar donde se nos dé la gana y con la gente que queremos eso en eso se convierte el negocio sí es cierto que probablemente estés entrando porque quieres dejar de trabajar porque quieres que tu mujer deje de trabajar porque quieres tener una mejor casa pero señores tienen que disfrutarse y tienen que soñar con alcanzar el nivel este negocio es el único negocio donde yo creo que se puede dar esa transformación de que pase de ser un vehículo a convertirse en otro sueño cuánta gente que veo en este momento que veo sus caras mi Fer mi Ale mi Sandra tanta gente tanta gente de veras que los ves que de muchos te sabes el nombre de muchos no te sabes el nombre pero forman parte de tu vida son más importantes que gente con la que te creaste durante toda la primaria la secundaria o la universidad ¿por qué? porque todos tenemos un objetivo en común y es mejorar nuestras vidas y dejar este lugar un poquito mejor de como lo encontramos entonces señores están en el mejor lugar están en el mejor negocio con los mejores líderes indudablemente con los mejores líderes no permitan que nadie que nadie se burle de sus sueños no permitan que nadie les diga que sus metas ay está muy tonta está muy largo plazo ay no ¿cómo crees que va? que no te importe enfócate en tu sueño y no permitan que nadie tu mamá tu papá tu hermano tu esposa o tu esposo te roben el sueño es tu sueño y no importa si es grande o es pequeño es tu sueño no permitan que nadie les robe sus sueños señores y gracias por haber venido a compartir el día de hoy todos los derechos reservados y uvare prohibida su reproducción